reportes by reportes by desde el departamento del guainía un informativo de la oficina de prensa del vicariato apostólico de inilda conectados conectados con la comunidad conectados con la comunidad esto es reportes by un informativo originado desde la oficina de prensa del vicariato apostólico de inilda soy walter basto bienvenidos en nuestra sección de cultura leonardo sánchez acompañó el concurso se nace cantando adelante nos encontramos en la biblioteca departamental en donde se realizó el concurso se nace cantando organizado por el sena con el objetivo de seleccionar al participante quien representará a la institución de educación superior a nivel nacional pero estos espacios son importantes primero para el buen uso tiempo libre segundo porque algunas personas algunos chicos no saben ese don que tienen o si lo saben les da pena expresarlos no saben que son importantes como en este caso un ejemplo como nosotros los mismos artistas que estamos en este proceso como jurados como encargamos como coordinadores somos el ejemplo de que ser artista si vale si es importante y que hay que explotarlo hay que disfrutarlo los espacios que brinda el territorio para la circulación de los cantantes general de los artistas entonces me parece fantástico que las diferentes entidades estén realizando este tipo de actividades porque eso muestra que hay muchísimo talento y muchas personas que quieren tener la oportunidad de compartir lo que ellos hacen con el resto de la comunidad bueno me sentí muy feliz al participar en este evento porque son momentos que le dan la oportunidad uno para salir adelante para tener oportunidades de pronto haya algo más para uno esto le cambia la vida para mejorar el talento pues que dios le ha dado uno es una dicha poder estar participar en este en este evento es a través de estos espacios culturales que se promueve y se apoya el talento y la diversidad de nuestra región en octubre mes misionero de la iglesia católica nuestro vicariato apostólico de inirida emprendió una misión humanitaria por algunas de las comunidades del río guaviare que se vieron afectadas por la ola invernal de este año esteban ocampo acompañó esta misión y nos cuenta de qué trató así es walter gracias al gran corazón de nuestro obispo monseñor joselito carreño quiñones y la pastoral social nacional 150 familias de más de 15 comunidades del departamento del bichada afectadas por el invierno de este año fueron beneficiadas con mercados y kit de aseo de higiene esta misión estuvo liderada por lady gómez sierra de la pastoral social de nuestro vicariato apostólico de inirida en búsqueda de los que nos necesita gracias a nuestros benefactores la pastoral social caritas colombia y el vicariato apostólico de inirida hicieron un gran esfuerzo económico y apoyo humano nos dimos a la tarea de llegar a 15 comunidades por el río guaviare cerca al cejal y sus comunidades aledañas quienes fueron afectados por el gran invierno del 2022 en el desarrollo de esta gran misión humanitaria nos albergamos en el punto de misión de la casa de la madre laura allí nos impregnaron de este gran amor y este gran servicio que tenía ella enseñándonos a misionar al lado del indígena al mismo tiempo trajimos los resultados de la gran donatón convocada en el municipio de inirida para compartir con estas comunidades en conversación con algunos capitanes y líderes nos queda un gran sin sabor de un aparente abandono estatal bueno en esta inundación se nos perdió las plataneras que los tenemos entonces hay que más que todo la platanera lo sembramos lo cultivamos es en los bajos porque ahí es la 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 que deja el buen adorno del río que a veces medio lo paina pero esta vez se nos perdió todo y la yuca dulce la yuca brava otros productos más y entonces por el momento nosotros estamos es digamos a veces nos sostenemos con el pescado si me voy a entender para poder hacer un mercado ahorita el pescado pues está también de escasez por por x motivos y entonces pues nosotros estamos sostenidos pues gracias a dios que usted han venido por aquí a darnos unos mercados pues bueno eso es una ayuda que a nosotros nos sirve si me voy a entender es una ayuda que nunca lo esperábamos como capitán pues agradezco mucho esa colaboración que nos dieron y vieron la gente como están agradecidos con una bolsa de de mercado eso es una ayuda que nosotros pues no mayor cosa pero nosotros le agradecemos mucho y muchas gracias por las ayudas que nos pidieron hacia el vicariato le damos mucho la gracia al a los compañeros del vicariato de aquí de puerto y nidia muchas gracias que esto no sea la última ni la primera vez que esto vaya sirviendo para que sigamos fortaleciendo a nuestras comunidades con las visitas a nuestros compañeros del apóstol a nidia muchas gracias entonces mi nombre es luis aldana marchena y pertenezco sector cealito san benito y mi ennia es y cuani y entonces muchas gracias por toda esta labor que dios ha mandado y al monseñor joselito carreño muchas gracias por todo esto y la colaboración que ha puesto por acá en esta experiencia pudimos vivir y contemplar cada una de sus culturas cada una de sus lenguas admirar la grandeza de dios en cada uno de ellos y mirar también su gran misericordia en las necesidades como le sale el sol para todos así es dios para todos da con amor la con bondad y da con generosidad por eso ser partícipes de una misión siempre es para el corazón una experiencia enriquecedora una experiencia donde nos nos muestra el rostro misericordioso de dios desde el vicariato apostólico de nidia agradecemos a todos los benefactores que de alguna u otra manera aportan un granito de arena para hacer posible estas ayudas a las comunidades que más lo necesitan la gobernación del guainía realizó el sexto mercado campesino en el parque de la zona indígena ley y salinas nos amplía la información el día de hoy se realizó el sexto mercado campesino organizado por la gobernación del guainía como promoción visibilización y apoyo a los campesinos productores y pequeños comerciantes de la región me gustan estos escenarios porque me ha dado la oportunidad de posicionarme en el mercado y mostrar a la gente los productos que yo estoy elaborando es complicado pero se deben hacer como un formato debían hacer una reunión pre para ubicar a todas las personas y de pronto ayudar con el transporte bueno es importante porque todos los que se ven aquí a la gente todos participamos y todos conseguimos los que necesitamos para nuestro hogar para nuestra familia también ojalá el gobernador siga siendo así digo yo mensualmente sería mucho mejor para seguir para darles estudio a nuestros hijos y así mismo para que salgan adelante es un evento muy agradable para todos venir en familia y pues que beneficia mucho tanto a los campesinos indígenas porque sacan sus productos sería muy bueno que esto se realizara más seguido pues ya que aquí no contamos como un punto exacto de donde se puedan adquirir los productos que se venden acá y pues a los precios más accesibles que estamos marcando historia en nuestro departamento queremos decirles que nos estamos orgullosos y contentos de atender a nuestros campesinos productores de Inírida y el departamento del Guarnía y realmente me siento muy contento y halagado de ver más de 4.000 personas participando en este evento tan bonito donde hay muchos premios, muchas herramientas que ellos tengan la posibilidad de vender sus productos y aportemos este granito de arena a nuestros productores desde el primero de octubre los pasajes del único medio de transporte público de Inírida aumentaron leonardo sánchez en qué consiste el alza de los precios de este servicio el gremio de motocarros del municipio de Inírida ha declarado este inicio del mes de octubre el incremento de los precios en el servicio de transporte de estos automóviles la seriedad de esto la tenemos que poner en nosotros, lastimosamente nosotros que trabajamos y vivimos de esto nosotros quisiéramos que no nos dejaran meter más motocarros, porque esto está muy lleno de motocarros quisiera que la gente se tomara la molestia y de pronto le preguntara al Dani si tienen la prueba de cuánto se saca de sueldo un conductor de motocarro mensual y si le alcanza para pagar arriendos, alimentación y sostener el mercado de la casa como debe ser en grupo de mis compañeros nosotros realizamos una tarifa de precios del cual nosotros les pusimos el número de placa y lo plasificamos y está en la parte superior del conductor para que para también no perjudicar al usuario porque no vamos a decir que vamos a cobrar por lo que no estemos legalizados vamos a cobrar lo que nosotros queremos porque nosotros dependemos también del usuario soy colombiano pero hago parte del gremio de conductores y de aquí se está tomando en general o sea están generalizando que es desorden y apoyo de los venezolanos entonces qué pena que contradecirle a las personas que dicen eso ya que no solamente los venezolanos que manejan motocarros están siendo afectados los colombianos también y si vemos esa es una problemática a nivel mundial hablándolo vulgarmente echarle el agua sucia al extranjero a la fecha se espera la reunión entre las entidades gubernamentales pertinentes y el gremio de motocarros para generar el acuerdo ante el alza de ese servicio de transporte en los alrededores de caño motobomba en articulación interinstitucional se realizó una jornada de limpieza a esta zona Leidy adelante con la noticia nos encontramos en el caño motobomba donde la alcaldía en articulación con otras instituciones se encuentran realizando una jornada de limpieza y embellecimiento con el objetivo de rescatar los sitios turísticos de la región Estamos iniciando desde hace unas semanas en los rescates ambientales de sitios turísticos como ven este es uno de los sitios más abandonados que teníamos en la ciudad y se trata de ese rescate de sostenibilidad ambiental que estamos haciendo en este momento pero vamos a terminar con un objetivo primordial y es dejarlo turísticamente viable y sostenible para todos los residentes y quienes nos visitan La idea es que todos siempre tengamos presente que preservar nuestros entornos naturales como es el caso de una microcuenca Como técnico de monitoreo ambiental también estamos dando la educación para que los peatones tengan conciencia de que debemos mantener nuestras áreas verdes limpias y enseñándoles a cuidar de esta microcuenca Invitando también a la comunidad iniridense en diferentes zonas a aportar al embellecimiento de nuestra zona y hacer uso adecuado y disposición de los residuos sólidos donde tenemos entonces la recuperación de los PET y PEAT que están siendo transformados en maderas plásticas y también están siendo comercializados para que no lleguen al relleno sanitario colibrí El Caño Motobomba es uno de los sitios turísticos y protegidos de Iniria actualmente cuenta con altos niveles de contaminación razón por la cual se realizan estas actividades para mitigar esta problemática Les recordamos seguirnos en nuestras diferentes redes sociales Somos Reportes by Conectados con la Comunidad Reportes by Reportes by Desde el departamento del Guainía Un informativo de la oficina de prensa del Vicariato Apostólico de Iniria Conectados con la Comunidad Conectados con la Comunidad Conectados con la Comunidad Conectados con la Comunidad Conectados con la Comunidad